Johnny, ¿cómo te sientes reportándote el campamento de los gigantes para esta temporada? Bueno, primeramente le doy gracias a Dios, me siento bastante bien por llegar aquí en Print Training con mi compañero y compartir con ellos. ¿Y cómo ves el equipo que se reforzó durante la temporada baja con jugadores como Longoria y McCutcheon? Bueno, yo digo que cogieron dos peloteros buenos y ahora el equipo se ve bien como nosotros los piches y nada, esperamos que todos estemos saludables y que tengamos un buen año. ¿Y qué tanto ayudarán todos esos refuerzos en cuanto al resto de la división que también poco a poco se reforzó? Bueno, tú sabes que toda división se refuerza, pero el mejor es que gana, como decimos. Vamos a ver, ahora que nosotros vamos a jugar pelota y pelota fuerte, jugá pelota. ¿Y has ayudado a los jugadores que ya debutaron en las mayores el año pasado y los que van a debutar este año, o sea, los novatos o los que llevan poca experiencia en las mayores? Bueno, usted sabe que uno siempre está hablando con esos muchachos jóvenes que tienen buenos brazos, pero siempre están mudando de consejo.